Es muy importante entender, especialmente para la gente joven de hoy, que en 1996 el país adoptó una ley de inmigración considerada como la más drástica, la más retrógrada en más de 70 años. Una ley que en esencia proponía ser mucho más restrictiva, mucho más excluyente y mucho más punitiva de cualquier cosa que habíamos tenido en el pasado. Es una ley que se genera precisamente a partir de la idea que el extranjero de hoy es una amenaza para el país y que por tanto hay que tratarlo como una amenaza. Y específicamente esta ley le da al gobierno federal toda la justificación para llevar a cabo actividades como las que hemos venido viendo hasta la fecha, incluso los famosos acuerdos de cooperación entre policía local y policía migratoria, la prohibición de reingreso de los 3 y los 10 años que divide a tantas familias y por supuesto muchas otras cláusulas que como digo está dirigida a dos cosas. Lo primero, detener el ingreso al país de personas que los creadores de esta ley consideran como personas indeseables. Y en segundo lugar, sacar del país a tantas personas como sea posible, también considerados indeseables. Mientras la ley de 1996 sea la ley de la nación, como lo es hasta esta fecha, vamos a seguir viendo episodios como los que hemos venido viendo en la frontera sur y en otras partes del país, que definitivamente reflejan claramente la intención que tenía la ley de 1996, que debemos todos trabajar arduamente para conseguir finalmente que se cambie, aun si ese cambio no llega de un solo golpe. A lo mejor va a llegar poco a poco, pero es importante tener claro cuál debe ser el objetivo. ¡Gracias!